Yo llevo desde los 19 años aquí y tengo 41, entonces es una caminata larga. Al principio las contenciones, cuando yo entré, lo que te enseñan es lo normal, ¿no? Y la práctica es por la que tú tienes que adoptar. Ahora lo miro desde aquí y me echo las manos a la cabeza. Yo creo que totalmente es casi delito, ¿no? Ahora, visto desde aquí, digo yo, madre mía, me echo las manos a la cabeza, no puedo creer que trabajásemos así, ¿no? Con ellos. Al principio era normal, las contenciones físicas eran, no teníamos ni cinturones al principio de los tiempos, te estoy hablando de hace 21 años, eran pañuelos, que no estaban ni con el sello de la Comunidad Europea ni nada, eran pañuelos lo que teníamos y era a la mínima que viésemos que se iba a poner de pie y que no tenía mucho equilibrio, ya se ponía cinturón, casi sin permiso ni nada, ¿no? Ya después nos dijeron que había otro mundo, que no por tener riesgo de caída tenían que tener eso, ¿no? Porque el número de caídas no era tan grande y cuando había caídas no eran tan graves como para tenerlo cohibido de su libertad, ¿no? De si quieren andar, tenían mucha ansiedad, ellos no estaban bien con los cinturones. Nos dijeron eso, ¿no? Hay otro mundo, hay otro mundo que no están libres, tienen libertad de movimiento, la caída habrá, hay que contar con que va a haber caída, la gravedad no es tanto como os imagináis, nosotros nos imaginábamos, quitad cinturones, quitadlo todo el mundo a la vez, y los abuelos cayéndose, caderas rotas, cabezas abiertas, nos imaginábamos lo peor. Yo no quería iniciar, yo no quería iniciar el proceso este, pero claro, tenía que hacerlo. Y nada, y confié en mis jefas y eso que lo veían ellas tan claro, ¿no? Luego, tu compañero Rubén nos enseñó técnica, ¿no? Y nos dio consejo de cómo ir haciéndolo poco a poco, la cosa fue muy progresiva, poquito a poco, no era quitarle a todo el mundo el cinturón a la vez, y de las camas y todo, ¿no? Y las medicaciones. Era poquito a poco y estudiando cada caso y viendo a ver cómo se podía quitar y qué podíamos hacer para que no hubiese caída y la vigilancia. Fuimos quitando, pero había muchas personas con riesgo de caída, entonces hicieron una UBI, una unidad de vigilancia intensiva, y había solo una compañera y alrededor tenía unos cuantos usuarios sin cinturones y todos a la vez queriéndose levantar, eso era muy estresante. Esa parte fue muy estresante y también vimos que no funcionaba bien, porque acabamos el turno con el ojo temblando. Pero luego pasó lo del COVID, hicieron la sectorización, nos pusieron con grupos más reducidos de usuarios, ahora tenemos 16 en mi ala, y así es muchísimo más fácil. Yo me encargo de 8 y riesgo de caída tienen 3, tienen todos, todos tienen riesgo de caída, todos hay que tener la vigilancia, hay que quitar obstáculos, hay que estar muy pendientes, pero ninguno se ha roto cadera, ninguno se ha abierto cabeza, ha habido caídas, ¿no? Hemos tenido caídas, pero no han sido lo grave que nosotros nos podíamos llegar a imaginar. Y al tenerlos sectorizados y tener yo solamente 3, puedo estar mucho más pendiente. Se levantan los últimos a la hora del aseo, para una vez que ya esté levantado, ya no tenga que duchar absolutamente ninguno más, y no pueda estar pendiente a él con los desayunos y eso. Y después a la hora de acostarse, acuestan los primeros. Entonces está un poquito más controlado el riesgo de la caída, mientras que tú estás atendiendo a los demás usuarios. Y nunca dejarlo solo, nunca dejar salón solo con ningún motivo. Si tienes que ir al baño, pues tienes que esperar. Tienes que esperar que te haga relevo a alguien. Y ellos ganan mucho en calidad, porque en los cinturones les daban mucha ansiedad. El gesto este era muy común. Y ahora los veo muy tranquilos. Cuando veo que están muy nerviosos, muchas ganas de andar, pues los acompañamos, acompañamos, le damos un buen paseo, los cansamos y acaban en su sillón, cansados, y ya no tienen tantas ganas de ponerse de pie y no tienen ya el riesgo, ¿no? Los cansamos, los sentamos otra vez y ya ellos se quedan como más relajaditos. Y te quería comentar también, a cuenta de los cinturones, que yo vivo cerca de otra residencia de ancianos de aquí, de mayores, de aquí, del pueblo. Y esas residencias yo he pasado por la ventana y he visto a los mayores con los cinturones y sin ninguna persona vigilando, ¿no? Y a lo mejor lo que a ellos les puede parecer que están muy seguros, porque tienen su contención, a mí me parece un auténtico peligro, porque me los imagino deslizándose y ese cinturón subiendo hasta el punto de ahorcarlo y me revolvió, me revolvió entera porque además los veo paseando incluso con los cuidadores por mi barriada y tienen el cinturón también y digo, pero si está uno para uno. Digo, ¿qué necesidad tendrán de ir cuando van en un transporte que los meten en la camioneta? Pues está bien que tenga su contención, igual que nos ponemos todos en el cinturón. Pero después los veo paseando por la calle con el cinturón y una persona para una, solo. Digo, ¿qué necesidad? ¿Qué gana de ir? Y suéltame, ¿no? Suéltalo. Yo en Belén, cuando yo he venido, venía para una conversación con Pilar y bueno, me he invitado a conocer un poco el área donde estabas tú trabajando y ha sido verte y en menos de tres minutos he podido ver a una persona con una demencia avanzada en su habitación sola haciendo punto tranquilamente. Me he invitado a pasar como si fuera su casa. He podido ver, bueno, a ti te he conocido de la mano de una persona que tendría, supongo, el ímpetu o la necesidad de caminar y estabas caminando con ella. Y luego hemos podido ver un amaguillo de caída, alguien con mala marcha que ha pegado un tropezoncillo y como todo el mundo ha reaccionado con muchísima tranquilidad y normalizando la situación, al señor no le ha pasado nada, simplemente le han fallado un poco los pies y la vida ha continuado. ¿Cómo se pasa? Parece un proceso natural, pero... Sí, es que en realidad fue un proceso muy natural porque tuvimos la ayuda de tu compañero que nos fue dando muchas pautas para llegar a eso, ¿no? Era impensable. Yo creo que me ponen un vídeo hace 20 años de mí ahora mismo y yo no me lo creería, ¿no? Igual que no me creo que yo haya estado actuando así con ellos, ¿no? Porque era lo que me enseñaron y lo que había, ¿no? Entonces, es todo muy paulativo, ¿no? Es muy... De manera pausada, pero sin parar, ¿sabes? Es ir llegando poquito a poco a eso y se llega. Y yo decía, así, en mi imaginación era como... Como una locura, ¿no? Como decir, pero, pero, ¿cómo va a ser? Todos sueltos. Pues sí, todos sueltos, como tienen que estar. Cuando compartimos Belén en redes sociales o salen noticias o hablamos con compañeros que empiezan el camino de los cuidados libres de sujeciones, es muy común que el equipo de auxiliares, un equipo que bastante tenéis, o sea, yo reconozco que tenéis carga, que además, bueno, vuestras condiciones, etcétera, siempre suelen decir lo que nos faltaba. ¿Qué le dirías a una compañera que a lo mejor su centro ha tomado la iniciativa y no lo ve claro? Que en un principio, pues, puede ser como... Lo ves como el fin, ¿no? El fin, esto es el fin. Como vamos a tener el doble de carga de trabajo. Y no es así. Yo noto a los mayores muchísimo más tranquilos cuando no tienen la sujeción. Cuando tenían la sujeción, incluso teníamos que dar sujeción química también. Los teníamos con el cinturón y encima los pobres se ponían nerviosos porque estaban acobiados, porque es que estaban cohibidos de movimiento. Y encima lo queríamos solucionar dando una pastilla. ¿Sabes? Al final no es tanto. Tengo que decir que también lo tenemos muy bien aquí sectorizado. Tengo mis... Son 16 en mi ala y tengo que estar pendiente a mis 8, aunque esté también a los de las compañeras, ¿no? Porque es un trabajo en equipo. Pero es más fácil el tener controlado. El vecino... Mientras yo esté, intentaré que no pase nada, ¿no? Si pasa, porque las cosas pasan también. Si se cae algún usuario, nadie quiere que se caiga, pero bueno, puede pasar también. Se vive a lo mejor con un poquito más de estrés. Es verdad que sí, que te acostumbra, ¿no? Pero de la otra manera, yo no estaba realizando un trabajo bonito. Yo siento que no estaba realizando un trabajo bonito. Yo pienso que sí le estoy dando calidad. Yo digo que cuando sea mayor, yo quiero que me cuiden así. Lo tengo totalmente seguro de que yo... Además, se lo digo a mis hijas, ¿eh? Digo, el día de mañana, si yo me pongo mala o lo que sea, residencia, pero cuida con cómo es la residencia. Digo, que sea la mía. Que si tengo que acabar en una residencia, que sea la mía. Que me gusta. Me gusta cómo está planteado. Me gusta cómo cuidan de ellos, ¿no? Y ya. Digo, que sea la mía. 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 Gracias por ver el video